Marea, almacén de marcas, Zowe, Insight, This Week, Oasian, Hijo del Rey, para vos y para él, el mejor estilo informal. Además, acompaña el tuyo con los más variados accesorios y los mejores calzados urbanos. Marea, almacén de marcas, San Martín 611. Ingresá en nuestras redes sociales. Paraná Marea. Decíamos antes que íbamos a estar con el candidato, no nombramos al candidato, no dijimos nada, nos hicimos los... Ay, viene el candidato, ¿quién será el candidato? Es Marcelo Haddad, que pertenece al Partido Socialista de Entre Ríos, va por la lista 50, es candidato a intendente y Alejandra Gervasoni es su viceintendente o viceintendente para acompañar la fórmula. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, decíamos antes de que vinieras que en principio puede ser voluntarioso el hecho de querer ser candidato o querer ocupar el sillón de alguien, por ejemplo, en tu caso el de intendente. ¿Por qué digo esto? Porque sabido es que existe la voluntad, pero no el conocimiento real de lo que está sucediendo en la ciudad, más allá de lo que uno ve como simple espectador, más allá de que seas candidato. Pero no estás metido dentro de la municipalidad, creo, como para saber qué es lo que pasa, cuáles son los recursos, qué se gasta, qué no se gasta, con qué te vas a encontrar si llegas a ser candidato. Digo esto porque cuando Macri asume como presidente, ahora lo que nos dicen es que se encontró con algo que él no esperaba. Claro, que no sabía. Lo suyo fue voluntarioso. ¿Hay una voluntariedad? ¿Hay un conocimiento? ¿Hay un saber cómo hacer las cosas? Lógicamente que hay una voluntad de querer conducir los destinos de esta ciudad, pero también hay una preparación previa, en mi caso de políticas públicas, y a su vez de un conocimiento de cómo está la situación en la municipalidad en términos económicos, en términos de empleados y en términos de las unidades municipales. Lógicamente, yo estudio el presupuesto municipal y las distintas políticas públicas que lleva la municipalidad. En el resto es lo que sufrimos todos los días los paranaenses, que los problemas troncales de la ciudad no están resueltos. Entonces, desde esa perspectiva yo planteo con claridad dos cosas que hay que hacer desde el primer día. En primer lugar, una amplia convocatoria a todos los sectores sociales, políticos de la ciudad, para que en serio tengamos un plan estratégico de ciudad. Las ciudades más exitosas del país y del mundo tienen un plan estratégico que excede una gestión de gobierno que proyecta esa ciudad hacia 15 o 20 años. La ciudad de Paraná no tiene, por lo tanto, improvisa en vez de planificar, y esa improvisación le sale muy cara. Y lo otro es con claridad direccionar la obra pública, que no es poco en la ciudad de Paraná, sobre un presupuesto de 5.500 millones de pesos, casi 1.500 millones son trabajos públicos, hay que direccionarlo con claridad hacia el saneamiento de la ciudad. Esto quiere decir, el 10% de la ciudad, de los vecinos que no tiene conectividad con agua de red, hay que darle la conectividad. El 35% de los vecinos no tiene conectividad de cloaca, no tenemos una planta de tratamiento de fluentes cloacales, estamos tirando cruda la cloaca al río Paraná, en un crimen, y hacia el norte de la ciudad no tenemos una planta de tratamiento de fluentes industriales. Vos habrás pasado un montón de veces por el arroyo de las Tunas, que es el que divide la ciudad hacia San Benito y Colonia Avellaneda. El lecho del arroyo está completamente contaminado de sustancias químicas, porque nuestro parque industrial no tiene una planta de tratamiento de fluentes industriales. Estas obras, que son importantes para la ciudad, son centrales para el saneamiento nuestro y para nuestro futuro, se complementan con la limpieza total de los arroyos, que deberían ser el drenaje pluvial natural de la ciudad. ¿Cuánto entiende la gente de eso? Porque la mayoría de lo que vos ves en los arroyos son residuos que arroja la gente misma. El que no tiene cloaca lo entiende, que es una prioridad. El que no tiene agua potable también sabe lo que significa el agua... ¿Pero por qué no lo cuida? Bueno, no lo pide porque el Estado no está allí, fijando prioridades. Entonces se gastan sobre un presupuesto de 240 millones de pesos, 500 millones, va a haber un desvío del doble en arreglar la plaza y la peatonal, y no podemos darle conectividad de cloaca. Toda la zona sur-oeste de la ciudad, es decir, el acceso sur, vecinal de las Américas, está pidiendo hace aproximadamente 20 años la conectividad de cloaca. Y no hay. Y no hay. Y no hay proyecto tampoco, no hay nada. Bueno, se está haciendo el colector suroeste, que es una obra demoradísima, hace 15 años que estaba proyectado esa obra, se empezó a hacer, es un enorme avance, lo que hay que rápidamente hacer es la conexión domiciliaria. ¿Vos fuiste concejal? Yo fui concejal. ¿Vos sabés? Estuviste mucho en la función pública, digamos. Ya sabés lo que pasa dentro de la municipalidad. No mucho, estuve, digamos, 6 años de concejal. Todas las ordenanzas que la ciudad tiene de participación ciudadana es parte de nuestro paso por el Consejo Delibrante. El Defensor del Pueblo, el Centro de Mediación, el Presupuesto Participativo, el Consejo Delibrante Estudiantil, Voz y Opinión Ciudadana. Es decir, una serie de baterías porque yo creo profundamente en que cuanto más cantidad de gente participa, menos riesgo de error hay en una sola persona. En esto de haber recorrido la calle y de hablar con los vecinos, de que la gente te conozca, es un hecho. La gente te conoce. Ahora cuando te vean en borderisparana.com, cuando vean la nota, van a saber con quién estoy hablando. Pero ¿por qué se da que siempre es o peronismo o radicalismo y el socialismo? Y la izquierda, no te compete lo de la izquierda, pero el socialismo no tiene ese arraigo que por ahí hay en la ciudad de Santa Fe. Santa Fe es socialista y la provincia es socialista prácticamente. ¿Qué pasa con estos partidos que siempre los dominantes son los que tienen más chapa, por llamarlo de alguna manera? Bueno, acá hay una composición muy fuerte del peso que tiene el aparato estatal sobre el resto de las actividades. Prácticamente la matriz de la ciudad de Paraná es una ciudad netamente administrativa, digamos, ¿no? Netamente de empleados públicos entre la provincia y el municipio. Por lo tanto, hay mucho empleado público que es rehén de un contrato que el intendente de turno dice que le va a renovar. Es una de las cosas que tenemos que cambiar. Cada intendente cree que la ciudad se fundó con él y que antes de irse deja su estela cósmica de amigos, ¿viste? Entonces, ahora es un festival de nombramiento. Tenemos director de bajada de lancha, director de escoba, director de semáforo. Bueno, es re importante. Y no tenemos una dirección de cuenca. Pasan 16 arroyos abajo de nuestros pies y no tenemos alguien, una oficina que esté estudiando el movimiento de aguas, ¿no? Fíjate vos la locura que es esta cuestión de no planificar la ciudad. ¿Por qué se hacen esas cosas? O sea, vos no estás en la cabeza de Barisco, pero ¿por qué pensás que puede alguien pensar en poner una oficina para alguien que baje las lanchas para el de las escobas? Mirá, hace 36 años que nos gobierna el apellido Barisco y cinco gestiones del Partido Justicialista que nos trajeron hasta acá. Lo da vuelta, no hay una idea. Entonces, hay que mirar al futuro, hay que proyectar la ciudad y hay que imaginarse la ciudad como una verdadera capital que lo es, tiene todo para hacerlo. No necesitamos vivir tan mal como vivimos y que nos administren tan mal. Por eso, nosotros tenemos un modelo de gestión que está aprobado en Rosario, en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, con honestidad, con transparencia, le pedimos a los vecinos y a las vecinas que nos den la oportunidad. Acabamos de presentar la semana pasada un proyecto que se llama Ciudad Digital, que es la utilización de la tecnología para la gestión pública de este siglo. Fíjate que lo más moderno que tenemos en esta ciudad es el 147, que con suerte sí te atienden. Entonces, hoy en día existe una red de ciudades inteligentes por las cuales hay gestiones informáticas que te permiten con una aplicación con este celular comunicarte con el Estado. Podés sacarle una foto al pozo, te geolocaliza y te la manda al área que corresponda y te vamos a decir qué día y a qué hora te lo vamos a arreglar. Y va a haber un control de calidad de eso. Y el vecino, sin necesidad de moverse de su casa, venir al centro, andar en un viacruz y de oficina tras oficina siguiendo su expediente, lo va a poder seguir desde su celular o de su PC de escritorio, digamos, ¿no? El municipio, como todos los municipios, son quien lo administra más el caudal de gente y amigos que dejaron, los que se fueron y todo eso, los empleados públicos. Casualmente hoy me pasó que en la plaza alguien le toca bocina a un servidor público y le hizo esta chanza, ¿eh? ¿Cuándo van a trabajar ustedes? Y lo que él le respondió es, en la municipalidad, si sos vago, te condecoran. Como que si trabajas, no servís y te sacan. Y no es la primera vez que pasa que escucho un comentario así, de que el empleado público no trabaja. Bueno, ustedes, si van a ser gobierno, van a tener que lidiar, entre comillas, con esa gente que tiene la cultura del no trabajo, de la vagancia y de cobrar un sueldo a fin de mes. Por más facho que sea el planteo que estoy haciendo, pero lo escuché dos veces. Es un problema de ejemplo, es un problema de la cabeza. Entonces, el empleado no puede decidir cuál es su plan de trabajo de mañana. Y es muy triste recorrer las unidades municipales a la mañana temprano y ver la gente que está esperando que llegue su jefe para ver qué le toca hacer hoy. Claro, en vez de programar hoy lo que tienen que hacer mañana. Entrar como en cualquier lugar organizado, en cualquier municipio organizado, donde hay un panel de planificación y vos sabés que los lunes se repara tal cosa, los martes tal cosa. Por supuesto que siempre hay urgencia y hay contingencias, pero hay un plan de acción de manera tal de no perder tanto tiempo. Toda esa energía se pierde. Nosotros lo que vamos a hacer, les hemos dicho en las reuniones que hemos mantenido con todas las organizaciones gremiales de la ciudad y con las organizaciones gremiales del municipio específicamente, vamos a autolimitarnos en el nombramiento de agentes públicos. Al Estado de la Ciudad de Paraná se va a ingresar por concurso. Vamos a tener una nueva carrera administrativa y se van a blanquear los códigos salariales. Fijate vos... Pará, me está llegando... Sí, dale. Me entró recién de alguien que está... Sí, dale. No lo van a poder hacer. ¿Por qué no lo van a poder hacer? No, la gente piensa, sí, dale. Y después cuando vos entres va a estar lleno de gente puesta a dedo por ustedes. Es lo que piensa la gente, te digo. Sí, claro, porque es lo que ha vivido. Eso es el tema. Tienen que ir a mi archivo. Cuando fui concejal, entré con un grupo de asesores que se fueron conmigo cuando terminé de ser concejal. Hoy el Consejo Deliberante tiene 430 empleados. No entran en el edificio. Una vergüenza. Es una vergüenza. Porque, como te repito, cada uno que llega deja su estela cósmica de amigo. Y esto no va para más porque atenta contra el mismo salario del empleado. fíjate vos que hoy vos ves un recibo de sueldo de un empleado el 40% está en negro. Y ese empleado es el que tiene que venir a esta radio a controlar que todo esto funcione. Claro. O que va a un negocio a controlar. Es una locura, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa en el gobierno provincial también y en el nacional. Claro, el mismo Estado que no cumple pretende que el otro cumpla. El baño de la oficina de habilitaciones está para ser clausurado. De la oficina de habilitaciones. Tiene los cables que se ven. Pelados, sí. No tiene matafuegos. Entonces, esas son las cosas que necesitamos sacudir al Estado y hacerle un shock despertá. Despertá porque está al servicio de nosotros que somos los que pagamos los impuestos. Entonces, estas son las cosas por las cuales le pedimos a la gente que nos den una oportunidad. Una oportunidad de gobernar porque podemos gobernar diferente. Somos diferentes. Y eso es lo que queremos demostrar, ¿no? Otra cosa, y volviendo al tema de los empleados, porque también se sostiene esto de que con la cantidad de empleados, y con lo que vos decís, de la cantidad de empleados que hay en Paraná, las cosas están como están, no se reparan. Tenés cinco inspectores de tránsito en una esquina mientras hay un embotellamiento terrible y están hablando entre ellos y nadie se digna a poner orden, digamos, porque son cinco que están para eso. Porque no se planifica el trabajo. Entonces, cada uno llega a ver qué onda. A ver qué onda hoy. Claro. ¿Qué onda hoy? Se cayó un árbol. Uy, se rompió un caño. A ver qué onda. Y no puede funcionar así ninguna empresa pública o privado del país. No puede funcionar jamás así. La función de intendente, ¿cómo te va a encontrar? ¿Recorriendo los barrios? ¿Yendo? ¿O ya sabés lo que tenés que hacer? ¿Y vas a estar administrando y haciendo esto que vos decís, programar cada tarea? ¿Cuál va a ser tu tarea como intendente? Mi tarea va a ser convocar a todos los sectores para poder tener un plan estratégico, sancionar la carta orgánica y resolver rápidamente, a partir de la obra pública, el problema tremendo de saneamiento y de mugre que tiene la ciudad. Una vez resuelto eso, vamos a trabajar con fuerza por la movilidad urbana porque hay que darle un nuevo sistema de ordenamiento de tránsito a la ciudad. No puede ser que cada vez viaje menos gente en colectivo. Pero claro, va a viajar menos porque el servicio es caro, malo e ineficiente. Entonces tenemos que volver a tener un servicio que sea accesible al bolsillo de la gente y que te invite a viajar en el transporte público y que desaliente el uso privado porque no tiene ningún sentido. Todos los años asfaltar calle España o venir... Ya te ha hecho un desastre. Pero por supuesto, porque en realidad está colapsado el tránsito porque el transporte público es muy malo. Hay una Y en la ciudad de vías del ferrocarril. Deberías demorar 7 minutos y medio en venir de Parque Gazano hasta la estación central si usaras correctamente el ferrocarril. Ahora, claro, el municipio no está pensando en eso porque tiene su dirección de bajada de lancha en pleno invierno, ¿no? ¿Es una prioridad? El transporte claramente... No, no, la bajada de lancha, digamos. ¿Cuáles son las prioridades? Esa es una prioridad de acomodar a un amigo. Esa es una prioridad de acomodar a un amigo como el festival de contratos que se hacen para que a un candidato o a otro lo aplaudan más. Y cuando te encuentres con una municipalidad colapsada con amigos de amigos de amigos de amigos que quedaron, ¿qué va a pasar? O sea, ¿los vas a sacar? ¿Los vas a poner a trabajar? Todo el mundo a trabajar, no vamos a sacar a nadie. A trabajar. A trabajar. A capacitar y a establecer una carrera administrativa. ¿Esta ciudad puede ser diferente con la cantidad de gente que hay para trabajar? Debería ser diferente. Debería ser un lujo. Cada arroyo debería ser un espacio público de paseo. Cada contenedor debería estar en su lugar. Debería haber doble contenerización. Debería haber un plan de poda urbana. Un plan de arbolado público. Los paseos de la ciudad deberían dar gusto de poder ir a comer un asado a bajada grande o a la toma que son lugares maravillosos que tiene esta ciudad y los parrilleros están rotos, los baños no funcionan, pierde agua, no hay una canilla de agua potable. Esas son las cosas que queremos cambiar para que la ciudad de Paraná disfrute de lo que tenemos. Otra cosa que sostengo es que Paraná es una capital administrativa y no va a dejar de serlo. Paraná es turística para el eslogan y nada más. Claramente. Claramente. Nosotros necesitamos hacer un reemplazo de nuestra matriz económica porque una ciudad que es solamente administrativa si no va reemplazando lentamente hacia una capital productiva vamos a tener un límite en nuestro propio crecimiento. Eso podemos hacerlo si nos animamos a agrandar en serio el parque industrial y hacer las obras de infraestructura que son tan necesarias. Ninguna empresa seria se va a instalar en el parque industrial por dos motivos. Primero porque no hay parcela, ya quedó chico. Y segundo porque cualquier empresario serio que venga quiere una planta para tratar sus efluentes industriales. No los tira a los arroyos para contaminar. Yo le decía a Barisco que le está pasando el trapo del parque industrial de Colonia Avellaneda al de acá y le dice ¡eh! ¡para! el de Crespo el de cualquier empresa Bueno, el de Crespo sí a ver, comentamos que Crespo tiene una industria y ya el parque industrial está... Es el 10% de la ciudad de Paraná vos te das cuenta que esto es capital de la provincia te das cuenta que deberíamos tener una infraestructura mucho más acorde por el nivel de consumo que hay acá y demás, ¿no? ¿A quién tiene que votar? ¿A qué lista tiene que votar la gente este próximo domingo ya? Estamos de elecciones al que le garantice futuro al que le va a dejar el chico para que lo cruce a una calle piense eso de los candidatos que hay intendente ¿a quién le dejarías tu hijo para que te cruce la calle? ¿A quién le dejarías tu futuro? ¿Está? Tiene que votar la lista 50 porque vamos a garantizar que se puede gobernar de manera diferente con austeridad con transparencia y con eficiencia Muchas gracias, Marcelo Gracias a ustedes Ahí estaba El candidato es Marcelo No, no es el candidato nuestro es uno de los candidatos que tuvimos presentando como el candidato que puede ser intendente de la ciudad de Paraná que tenga mucha suerte y que, bueno después vengas como intendente vas a venir, supongo Así es Así es Vamos a venir la semana que viene Ok Hasta las 6 ya casi yéndonos Bueno, nos vamos Mañana es Mañana venimos si nos abran la puerta